Me dijiste que me amabas con locura Me dijiste que me amabas con pasión Me dijiste tantas cosas tan hermosas Y así me enamoraste en mi corazón Me dijiste que tu amor para mí sería Me dijiste que jamás me dejó maría Que yo tonto ilusionado le creía Y mi amor entero yo te di Mentiras, solo mentiras Mentiras me dijiste a mí Mentiras, solo mentiras Tú jamás me quisiste a mí Mentiras, solo mentiras Mentiras, solo mentiras Mentiras me dijiste a mí Mentiras, solo mentiras Tú jamás me quisiste a mí Tengo obras, solo mentiras Yo te amo la mentira Y tú eto lo y en crazy